Existe, existía, un trovador, un compositor, un guitarrista. Hablamos de la negra Perla Guerrera, Agustín Sombrero de Junco Rodríguez. O verás, Agustín Sombrero de Junco, que nos vamos al chanto de Gallino. ¡Lamento! Recordando a Agustín Rodríguez, que papá Dios los peña en el cielo y los protesta. Dios peña descansando, aquí está, la quetería que está. Le ha enviado de bocas el toro, la domadora del verso, Emilia Guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Chán García Hágase pa' acá Con usted quería encontrarme Con usted quería encontrarme Con el recuerdo de un baúl Si eres el príncipe azul Que ha podido conquistarme Chán García con mirarme Has llenado ese vacío De mi corazón tan frío Y despertaste un querer Dime qué tengo que hacer Para tener de amor, miño ¿Vio? Oye, pues estas mujeres piensan que yo soy chocolate Y yo le he tirado como 20 años atrás Y a mí no me dicen nada Yo estoy quemado Y mi esposa queda más brava en la casa A mí no se me pegó Pero ni cansaba pasta ¡Vaya, Mel! ¡Mente grande! ¡Ahí! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Ah, 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 oh, 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 oh Quisiera detener el tiempo y que nunca te vayas Volver a que vivamos juntos momentos de amor Decirte que yo soy humana y tengo muchas faltas Y el único perfecto en esto es solamente Dios Espero donde tú te encuentres algún día regreses Escucha también la letra de esta inspiración Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Es algo que desde pequeña aprendí del amor Gracias por ver el video ¡Eres el hombre más guapo, Chay! ¡Eres el hombre más guapo que he visto en toda mi vida! Y yo quisiera enseguida quitarte todo ese trapo ¡Eres fuerte como un papo! ¡Eres fuerte como un papo! ¡Más yo te digo primor, me haces entrar en calor! ¡Flaquito del alma mía, cuando quieras, Chan García Soy tuya, soy tuya toda mi amor! ¡Es mi amor, Chay! ¡Ay, Zambita, yo soy el tuyo! ¡Quitarita, quitar dueño! ¡Oiga la morena hermosa! Que siembren flores en mi tumba, los riquen con agua al diente, y que toquen una buena cumbia, para que goce mi gente. Que siembren flores en mi tumba, los riquen con agua al diente, y que toquen una buena cumbia, para que goce mi gente. Me pide en esta prisión, no me duele, te lo digo, pues me dejó este castigo, por robar tu corazón. No me tengas compasión Porque no siento terror Jamás diré, por favor Que deshaces mi cadena Quiero cumplir mi condena En la cárcel de tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! Sentimientos, ¿se acuerdan? Sentimientos, ¿se acuerdan? Ahí ¡Oh, oh, oh! Estoy vagando por las mares contra el viento Sofesando con las piedras en el camino Una vida de tormento y amalgura sufrimiento Pareciera que tengo como destino En cuestiones del amor he fracasado Devolviendo sentimientos de pureza Cuando estoy enamorada En un mundo de pesar y de tristeza En cuestiones del amor he fracasado Devolviendo sentimientos de pureza Cuando estoy enamorada Siempre estoy abandonada En un mundo de pesar y de tristeza Soy ardiente igual como cananías 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 Amor mío si te atreves Solo para que me pruebes Solo para que me pruebes Solo para que me pruebes Te invito a mi habitación Si me das tu corazón Te daré mi corazón Si con tu amor me respaldas Cuando levantes mi espalda Espero que no te asombres Quiero escribirte mi nombre Con la lengua en tu espalda Hombre Jesús Héctor Los de la actividad mañana Los Ruices Primero Dios Allá Pues hermanos Oteros Saludos muchachos La muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Coquito mi corazón Sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Yo te dejo la mía Solo a cambio de tu cuerpo Yo te dejo la mía Y te dejo la mía Sí, eso es un día Sí, eso es un día Con tu cuerpo de guitarra Con tu cuerpo de guitarra Y cachetes de manzana Su belleza Me engalana con el verso que me narra Y si mi mano te agarra Vas a sentir el calor Del fuego arrollador Que en intimidad prometo Van a ver dos esqueletos Sacar chispa en el amor Ay Anel Anel te aquí La mesa de ese hombre Ay de público Qué bonito que hay aquí Tengo plata Dios mío Estos versos que quedan grabados Por eso no vuelven más Qué lindo Qué lindo el evento La fiesta de Terroplata y Cañaza De los hermanos Santos Sánchez Esteban Santos Póngale Maestro De la cuerda Hola Jose Póngale muchachos Póngale 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 Puedes irte para casa Cualquier fantasía te hago Hágase para acá Es que el verso me dejó picar Cualquier fantasía te hago Puedes quitarme la ropa Mi ombligo será la copa Donde te tomes un trago Si con mi amor te empalado No quiero que digas nada Ya me tienes hechizada Con tu mirar me estremeces Yo quisiera que me beses Sobre la hierba mojada Soy el más fiel prisionero Porque en cada noche fría Cada vez que te hago mía Me siento más carcelero Cuanto anhelo tu sendero Instinto castigador Y no le tengo Semón A lo que imponga tu ley Pues me siento como un rey En la cárcel de tu amor En tu mirada se te noto sufrimiento Sufrimiento que también padejo yo Por esa triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marché Para que nunca nos volvamos a encontrar Yo sé muy bien que nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar A veces pienso que es mejor que yo me marché Para que nunca nos volvamos a encontrar Yo sé muy bien que nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me podrás olvidar Fuerte aplauso Vamos a decirlo Vamos a decirlo Que se sienta claro Fuerte Hoy tanta gente Y poquito aplauso Yo veo a los grabadores Bueno vamos a hacer esto Bueno ya